... Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos, muy buenas noches. Hoy es 9 de noviembre, el gobierno de Berlusconi tiene fecha de caducidad. El primer ministro italiano acordó ayer con el presidente Giorgio Napolitano, que pondrá fin a su mandato después de la aprobación de las primeras medidas reclamadas por la Unión Europea. A partir de entonces habrá consultas e incluso, si Napolitano lo cree conveniente, los inversores no se fían del anuncio de la dimisión de Berlusconi como primer ministro, una vez que se aprueben las reformas exigidas por la Unión Europea para enderezar sus debilidades y sus cuentas. Conforme avanza la tensión, se crece también la tensión en los mercados de deuda y en la bolsa, con la prima de riesgo del país transalpino desbocada, algo que también se contagia a nuestro país. Difícil lo tendrá Rubalcaba para llevar a cabo ese giro en la política monetaria, si tiene en cuenta las advertencias del BBVA y del Fondo Monetario Internacional. El Banco de España avisa de que en los últimos meses del año creceremos en negativo. El FMI dice que hay que revisar las previsiones de crecimiento en todo el mundo y es probable que caigamos en una nueva recesión. Esto en un día en el que comienzan a tramitarse los presupuestos de la comunidad para el año que viene. Tanto el PP como Izquierda Unida han presentado una enmienda a la totalidad. Y seguimos hablando de economía, pero en nuestra comunidad autónoma, algo que tiene mucho que ver con los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Y es que la segunda sentencia sobre la concesión de ayudas del Fondo de Reptiles de la Junta ha sido tramitada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado otra sentencia en la que pone de manifiesto el total desprecio al derecho mediante la concesión de subvenciones al igual que en el fallo anterior. El Tribunal considera nula de pleno derecho una ayuda de 600.000 euros concedida por la Consejería de Empleo sin ninguna tramitación sobre la concesión de las ayudas de reptiles. Se ha referido hoy el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, quien advierte al Gobierno de Andalucía que determine el número de casos que utilizan este sistema irregular de conceder ayudas. Y un décima sesión del juicio sobre el caso Marta del Castillo. Hoy declaraba ante el juez la psicóloga de la cárcel de Morón de la Frontera que ha asegurado que fue real el intento de suicidio por parte del asesino confeso de la menor Miguel Carcaño. Carolina ha relatado ante el tribunal que se intentó colgar de una cuerda por el cuello una acción que abortaron los propios funcionarios. La verdad es que estaba bastante estable desde el principio que entró en la prisión. Su comportamiento y su actitud fueron bastante calmadas y estables. Únicamente se produjo una alteración en su estado de ánimo y a nivel emocional pues justo cuando se produjo el intento de... cuando hubo el intento de suicidio en esos días. Pensamos que fue real precisamente porque él había estado muy estable durante todo el tiempo que había estado en la prisión a nivel anímico y justo en esos días previos, los dos o tres días previos a eso, fue cuando se desestabilizó. Entonces, nos hace pensar que el intento de suicidio fue real por ese cambio en su actitud. Seguido más agitado, más nervioso. Muchas gracias. Yo sé que coincidió en el tiempo, que el momento temporal coincidió de los dos hechos de que él cambiara la declaración y que se produjo el intento de suicidio. No sé si la relación causa efecto, no lo sé si es directa esa relación. Sí que lo único que sé es que coincidió en el tiempo, en el momento temporal. Les contamos, como no, más cosas de inmediato, pero antes vamos a hacer un repaso por toda la actividad deportiva de la mano de Hugo Baca. Buenas noches, ¿qué tal hoy? Mal día en materia deportiva. Muy bien, Anabel, muy buenas noches. La materia deportiva empieza en Andalucía porque el Granada Club de Fútbol, Fabri González, que está teniendo algunos problemitas, va también a tener otros problemas mayores ya que la defensa de Granada, formada en los últimos partidos por Ñon, Inigo López, Diego Mays y Guillermo Siqueira, está siendo de los más efectivos. Pero otra cosa, no podrá contar con cuatro jugadores por el tema de las selecciones nacionales. Las aguas bajan bastante más claras por Almería, en este caso Lucas Alcaraz, el técnico almeriense, está mucho más contento. Tiene a su equipo segundo clasificado en la segunda división del fútbol español. Eso sí, los problemas que tiene es que solamente puede contar con 16 jugadores para entrenar y va a tener problemas también para la convocatoria del próximo fin de semana. Esta noche en el Martín Carpena de Málaga, el Unicaja juega también otro partido de la Liga Europea. La marcha del equipo malasitano está siendo fenomenal en la Liga Endesa, pero también tiene el doble objetivo. Primero de clasificarse para la Copa del Rey de la Liga Endesa, pero sobre todo para entrar en el top 16 de la Liga Europea y esta noche tiene como rival al caca de Sagres. Y tras este avance de la información deportiva, vamos a hacerle otro pequeño avance de otras noticias de esta jornada. La gestión de la anterior Corporación Municipal de la Diputación Granadina vuelve a haberse sarticada. El equipo de gobierno actual investiga las supuestas irregularidades del PSOE e Izquierda Unida. Encarnados en la típica figura del caganer catalán, Rajoy Rubalcaba volverán a verse las caras en el Portal de Belén. Es una de las creaciones para esta próxima Navidad. Y una exposición excepcional y única reúne desde el miércoles en la National Gallery de Londres la mayoría de las obras de Leonardo da Vinci. Es una de las propuestas del candidato socialista para salir de la crisis, ya lo había dicho antes, pero en el cara a cara con Rajoy volvió a repetirlo. Rubalcaba, como han escuchado, propone más gasto público en lugar de austeridad exigida por Bruselas. Política que tuvo que poner en práctica el gobierno de Zapatero y de la que ahora se desmarca. Bueno, pues ayer en Bruselas la ministra de Economía Elena Salgado discrepó de su compañero de partido. Si en algún momento, en alguno de esos tres años, no parece desde luego que para el año 2011, los requisitos de la Unión Europea, entendiendo comisión y consejo, son diferentes, nos acomodaremos a los nuevos requisitos. Pero mientras tanto, no sea así, por supuesto que vamos a cumplir lo que está establecido. Y ayer se reunían en Bruselas los ministros de Economía de la zona euro. El objetivo era probar el mecanismo de sanciones a aquellos países que registren desequilibrios macroeconómicos, como, por ejemplo, una deuda excesiva o un paro demasiado elevado, que es el caso de España. El temor a que nuestro país fuera multado con mil millones de euros por nuestro nivel de desempleo, que quedó atrás. Y según Elena Salgado, la ministra insiste en que la sanción solo era aplicable si no se siguen las recomendaciones comunitarias. Estamos reduciendo nuestros desequilibrios y en ese sentido, pues, como todos los países, nos someteremos a todos los análisis que haga falta, pero no esperamos, desde luego, pasar a ninguna fase posterior ni tan siquiera de recomendaciones, puesto que las estamos siguiendo nosotros mismos por nuestro propio interés. Y primero lo hacía el BBVA y después ha sido el FMI, la entidad española, alertaba de que los últimos tres meses del año nuestra economía iba a tener un Producto Interior Bruto negativo, es decir, que no íbamos a crecer nada en absoluto. El FMI, en palabras de su directora general, sugiere revisar a las bajas las previsiones del crecimiento económico mundial para este año. La Garde, reunida con el presidente ruso, Dmitri Medved, agregó que, en cualquier caso, el crecimiento de la economía ya es menor de lo que habíamos previsto. Según palabras de la Garde, si no actuamos, si lo hacemos juntos, podríamos entrar en una espiral de incertidumbre, inestabilidad financiera y colapso de la demanda global. Y el gobierno de Berlusconi tiene fecha de caducidad. El primer ministro italiano acordó ayer con el presidente Giorgio Napolitano que pondrá fin a su mandato después de la aprobación de las primeras medidas reclamadas por la Unión Europea. A partir de entonces, habrá consultas e incluso, si Napolitano lo cree conveniente, los inversores no se fían del anuncio de dimisión de Berlusconi como primer ministro, una vez que se aprueben las reformas exigidas por la Unión Europea para enderezar sus debilitadas cuentas. Conforme avanza la sesión, crece la tensión en el mercado de deuda y en la bolsa con la prima de riesgo del país transalpino desbocada, una prima de riesgo española que también supera los 400 puntos. La deuda italiana sufre el contagio de los mercados y contagia a España. Berlusconi se va a dimitir en cuanto el Parlamento apruebe los presupuestos del Estado que incluyen las medidas de ajuste que Europa exige a Italia. En una conversación con el director del diario La Estampa ha anunciado además que habrá elecciones en febrero y que no se presentará. Según ha dicho, no ve otras mayorías posibles. Su soledad en la Cámara quedó patente cuando solo votaron sus apoyos 308 síes frente a 321 diputados que no votaron. Tras la sesión, el todavía primer ministro le comunicó al jefe del Estado, Giorgio Napolitano, su intención de dimitir. No quiere gobiernos de unidad ni buscar nuevas mayorías. Sí ha hecho un llamamiento Berlusconi a todas las fuerzas políticas para que ayuden a cumplir las reformas para reducir la deuda y fomentar el crecimiento. Cuando salga del gobierno, Silvio Berlusconi ha adelantado que ocupará el puesto del padre fundador de su partido y que quizá vuelva a ser presidente del Milan, su equipo de fútbol. Y la prensa griega urge a los líderes a formar un gobierno de unidad nacional. Los periódicos griegos destacan hoy la urgencia de que los líderes de los dos partidos mayoritarios lleguen pronto a un acuerdo sobre la formación de un gobierno de unidad nacional para que Grecia se libre de la quiebra. Y la caravana electoral del Partido Popular estuvo ayer en Málaga en el acto más multitudinario desde que arrancó la campaña. Rajoy pidió apoyo a un proyecto que reformará todo lo que sea necesario. El líder de los populares insistió ante unas 5.000 personas en que su propuesta de cambio incluye a todos sin que importe lo que piensen, ni sus orígenes, ni aquello en lo que crean. El popular Javier Arenas también ha adelantado algunas de las medidas que pondrá en marcha si gana en las autonómicas andaluzas. Necesitamos ser muchos y necesitamos ser muchos para ser más capaces para vencer a la crisis, para ser más rápidos y no perder ni un minuto más y para ser más reformistas y reformar todo lo que hay que hacer, todo lo que sabemos que va mal y para cambiar. Para eso necesitamos a todos y para eso le pedimos a todos su confianza, su voto y su apoyo. Y segunda sentencia sobre la concesión de ayudas del Fondo de Reptiles de la Junta de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado otra sentencia en la que pone de manifiesto el total desprecio al derecho mediante la concesión de subvenciones al igual que en el fallo anterior el Tribunal considera nula de pleno derecho una ayuda de 600.000 euros concedida por la Consejería de Empleo sin ninguna tramitación. La investigación del caso de los seres irregulares nada más que ha hecho empezar. La juez que instruye el caso Mercedes Alaya ha apuntado que aún está en el primer escalón de la investigación pero que conforme continúe podrían llegar a altos cargos de la Junta de Andalucía. El auto de la magistrada cita a todas las partes personadas el próximo día 17 para que se pronuncien sobre la imposición de medidas cautelares solicitada por el fiscal anticorrupción. El escrito afirma que es incompatible con el derecho de defensa exigir medidas cautelar a los implicados aunque aún no han sido informados de su imputación. También cree que a estas alturas no sería posible cuantificar la responsabilidad pecunaria de los imputados. Pero el auto de Alaya va más allá y parece una declaración de intenciones sobre lo que se avecina. Insisten que ha habido una trama para la concesión ilícita de ayudas en la que habían intervenido indiciariamente altos cargos de la Junta de Andalucía además de intermediarios, empresarios y los beneficiarios de esas ayudas. El cargo nativo más alto imputado es el director general de Empleo Francisco Javier Guerrero por lo que por encima de ese nivel tendría tres escalones más en la administración para imputar viceconsejeros, consejeros y presidente de la Junta. La juez cree incuestionable que deben adoptarse medidas cautelares contra los imputados que ya han declarado. También recalca que existen otros imputados a los cuales no resulta posible recibir declaración de la fase de investigación en la que aún se encuentra. Y sobre la concesión de las ayudas del Fondo de Reptiles se ha referido hoy el secretario general del PP andaluz. Antonio Sanz ha extendido la totalidad de las subvenciones directas hasta 114. El secretario de los populares andaluces advierte al gobierno que determine el número de casos que utiliza la misma fórmula que las dos subvenciones anuladas por el Tribunal Superior de Justicia. Se suman las ayudas sin control a empresas en la comunidad andaluza. El pasado lunes el Partido Popular exigió a la juez que instruye los seres fraudulentos Mercedes Alaya que investigara hasta 114 ayudas. Según el secretario general Antonio Sanz estas ayudas utilizan el mismo procedimiento ilegal del fondo de reptiles. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado otra sentencia donde pone de manifiesto total desprecio al derecho mediante la concesión de subvenciones. Una ayuda de 600.000 euros concedida por la Consejería de Empleo de la Junta. Así se rechaza que la empresa Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI tenga derecho a cobrar dicha ayuda. Desde el Partido Popular su secretario general ha advertido al gobierno andaluz que den explicaciones y determinen el número de casos que supuestamente usan el mismo proceso de tramitación. No porque se dieran cuenta que el procedimiento era ilegal sino porque no habían pagado todo. Qué distinto. Ayer dice si nosotros no nos dimos cuenta claro. Pues mire usted explíqueme usted por qué entonces abonaron por el mismo procedimiento estas ayudas a estas empresas. Son las mismas. Alguna por cierto con familiares directos de algún ex consejero tendrá que explicarse. Sanz estima que más de 60 millones de euros han tramitado de la misma forma que las dos subvenciones anuladas por el Tribunal de Justicia. Los populares vuelven a recordar al Ejecutivo andaluz que crea un fondo de emergencia. Un fondo formado por el dinero utilizado de forma fraudulenta para destinarlos a los colectivos más afectados por la crisis. La buena sintonía entre los dos candidatos a la presidencia del gobierno en el debate sobre política antiterrorista ha quedado para la galería. Desde las filas socialistas el cabeza de lista Alfonso Guerra ha manifestado unas declaraciones sobre la banda terrorista. Guerra se queja de que ETA no tenga protagonismo en la campaña electoral. A esta afirmación ha respondido el secretario popular Antonio Sanz que la califica como un auténtico despropósito y una monstruosidad. Son un monumento al despropósito, son un auténtico despropósito, son una monstruosidad viniendo de un candidato como el señor Guerra porque la verdad es que solamente como monstruosidad puede calificarse la petición que acaba de hacer el señor Guerra de que ETA deba de convertirse en el protagonista de la campaña. Los populares se alegran de que la banda terrorista no sea un elemento protagonista en la campaña. Además, Antonio Sanz ve fundamental que ETA no se convierta en un elemento de distorsión como ha sido en otras ocasiones. Y desde el PSOE andaluz siguen sin entender por qué PP e Izquierda Unidad se opongan a los presupuestos para 2012. Unas cuentas que se están tramitando y que los populares defienden como los presupuestos basados en la austeridad y la inversión así como la garantía de los servicios públicos. No opinan lo mismo desde el Partido Socialista. Los socialistas andaluces siguen sin entender que tanto el Partido Popular como Izquierda Unidad se opongan a los presupuestos para el año que viene. Ambas formaciones han presentado una enmienda a la totalidad. Se sitúan al mismo nivel el radicalismo ultraliberal y ultraconservador del Partido Popular andaluz y el radicalismo izquierdista atrasado y demagógico de Izquierda Unida que no tiene capacidad de responder al tiempo y al momento que está viviendo Andalucía. La centralidad de Andalucía vuelve a ser el Partido Socialista. Asegura asegura que estas cuentas defienden a las personas y no a los mercados que está basado en la inversión y en la garantía de la prestación de los servicios públicos. Jiménez ha detallado que la inversión para el año 2012 es superior al 4% del Producto Interior Bruto. Las políticas de educación suben un 5,2% y las de dependencia un 3,6%. Esto es posible esta apuesta por la reactivación económica y por el mantenimiento del estado del bienestar en Andalucía porque hemos hecho las cosas bien porque Andalucía ha sido capaz de administrar sus recursos mejor que nadie. Se le olvidaba esta imagen y su traducción en números el millón 200.000 andaluces que no encuentran trabajo. Y la situación de la sanidad andaluza no atraviesa precisamente por su mejor momento. El Sindicato de Enfermería reclama a la Junta de Andalucía la convocatoria de una oferta pública de empleo en el Servicio Andaluz de Salud para estabilizar a sus más de 6.000 profesionales sanitarios con contratos eventuales. El Sindicato Médico Andaluz ha realizado un estudio que ha entregado a la Dirección de Recursos Humanos del SAS. El dato más significativo es que la media de tiempo por consulta a cada médico apenas llega a los 5 minutos. La situación de la sanidad andaluza no atraviesa precisamente por su mejor momento. En primer lugar se apunta a un recorte encubierto que iría relacionado con la reducción de camas hospitalarias. El Sindicato SAS ya denunciaba en su día que el SAS mantenía cerrada desde este verano más de 900 camas hospitalarias. También se denunciaba la situación de los enfermeros eventuales con contratos de larga duración y que finalizaron el pasado 31 de octubre. El Sindicato de Enfermería reclama a la Junta de Andalucía la convocatoria de una oferta pública de empleo en el Servicio Andaluz de Salud para estabilizar a sus más de 6.000 profesionales sanitarios con contratos eventuales. Además, desde el gremio se apunta que el Servicio Andaluz de Salud no cubre las bajas que controlan el uso de material de curas. Incluso profesionales de la Sanidad andaluza empiezan a preguntarse si se traspasa el límite del ahorro para entrar en una zona gris que encamina el recorte. Además, la comunidad andaluza está a la cola en España en el número de médicos para atender a la población con 185 facultativos por cada 100.000 habitantes. El Sindicato Médico Andaluz realizaba un estudio que entregaba la Dirección de Recursos Humanos del SAS. El dato más significativo es que la media de tiempo por consulta de cada médico es de apenas 5 minutos. Todo ello pese a que el gasto por habitante no es el más alto de España, situándose en 1.245 euros, no muy lejos de una media nacional de 1.288, pero lejísimos de Euskadi, donde la sanidad pública tiene una ratio per cápita de 1.675 euros. Por otro lado, 7 de cada 10 españoles defienden que el gobierno central vuelva a asumir las competencias de sanidad en manos ahora de las comunidades autónomas como una de las soluciones a los problemas financieros del sistema sanitario. Y más cosas. La gestión de la anterior Corporación Municipal de la Diputación de Granada vuelve a verse salpicada tras la gestión del Partido Socialista. Ayer se hizo público que la mujer del portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Paco Cuenca, percibió casi 6.000 euros por reformar un museo en la ciudad marroquí de Chauén sin que existieran resolución ni trámite administrativo pertinente. También se ha advertido además de que se realizaron trabajos sin que las personas que facturaron tuvieran capacitación ni cualificación para ello. El actual equipo de gobierno del Partido Popular saca a relucir ahora la existencia de estos documentos. La gestión de la anterior Corporación Municipal de la Diputación de Granada vuelve a verse salpicada. El equipo de gobierno continúa investigando las supuestas irregularidades cometidas por los antiguos responsables del organismo provincial formado por PSOE y Izquierda Unida en sus proyectos de colaboración empresarial y cultural con Marruecos. Ayer se hizo público que la mujer del portavoz socialista del Ayuntamiento de la capital, Paco Cuenca, percibió casi 6.000 euros por reformar un museo en la ciudad marroquí de Chahuén sin que existiera resolución ni trámite administrativo pertinente. Este pago se realizó dentro del proyecto Magreque que el área de cooperación local desarrolló en Marruecos y que tenía como objetivo dar a conocer la cultura marroquí en Granada a través de una exposición itinerante en la provincia. También se ha vertido además que se realizaron trabajos sin que las personas que facturaron tuvieran capitalización ni cualificación para hacerlo. El actual equipo de gobierno no saca a relucir ahora la existencia de esos documentos ya que en su día el portavoz socialista negó cualquier relación contractual de su mujer con la diputación. La semana que viene la diputación citará a todos los empresarios trabajadores y políticos implicados en el proyecto Magreque y también en los relacionados con presuntas irregularidades en otros proyectos como el de la Feria Mercamed. El portavoz del equipo de gobierno José Torrente ha señalado que se necesitan esclarecer la actuación de la empresa pública Granada Desarrollo Innova con la que el anterior equipo de gobierno llegó a manejar los proyectos Magreque. Y hablando de diputaciones el debate sobre estas instituciones ha entrado de lleno en la campaña electoral. El candidato Alfredo Pérez Rubalcaba abogaba por su primer duplicidades y por ende las diputaciones calificándolas como organismos preconstitucionales. Por su parte el secretario general y presidente de la Junta José Antonio Griñán pronunció el pasado agosto que son buenos instrumentos de aprovisionamiento de servicios a municipios que de otra manera no los tendrían. La portavoz de la Junta Marmoreno se mostró ayer totalmente partidaria de la reforma institucional de Rubalcaba y es que a su juicio no plantea la supresión de la prestación de los servicios sino la sustitución de los prestadores. y modificar el sistema educativo es una medida prioritaria para el Partido Popular por ello pretenden trabajar para una mayor exigencia académica y cambiar el sistema de acceso al profesorado. El Partido Popular está dispuesto a reforzar el sistema educativo para conseguirlo los populares pretenden cambiar el sistema de acceso al profesorado al mismo tiempo que se recuperará su figura como autoridad pública. Además pretenden trabajar en una mayor exigencia académica y conseguir más calidad tanto en la educación pública concertada como en la privada. También reforzarán aquellas materias que se han visto marginadas durante los últimos años como la lengua o las matemáticas. Se está invirtiendo en un sistema educativo que es el verdadero problema que tiene la educación en España absolutamente fracasado. Un sistema educativo que como decía antes no solo ha desterrado principios esenciales de la educación sino que ha dado poca importancia a materias fundamentales materias instrumentales como la lengua como las matemáticas no hay más que ver los resultados del informe PISA es absolutamente lamentable lamentable que España se encuentre por debajo de la media europea en nivel de conocimientos de nuestros alumnos en relación a materias tan importantes como la lectura como las matemáticas o como las ciencias. En lo que respecta a la educación secundaria los populares están dispuestos a alargar esta etapa educativa en tres años más antes de llegar a la universidad. Vamos a hacer un esfuerzo importantísimo por mejorar la calidad del sistema educativo y en esa calidad tendrá una presencia fundamental la enseñanza pública porque nosotros sí que creemos en la libertad y sin calidad no hay libertad. Queremos que cuando un padre elija un centro educativo lo haga por motivos diferentes a lo que pueda ser el nivel de calidad del centro queremos una calidad elevada para todos los centros educativos porque sólo así garantizaremos la verdadera libertad. Y a mí me gustaría hacer una referencia en relación al gasto en educación ¿por qué? Porque durante las últimas fechas se han lanzado mensajes yo diría que perfectamente intencionados y dirigidos en este caso desde el Partido Socialista desde el propio gobierno en relación a lo que puede o no puede hacer el Partido Popular lo primero que tenemos que decir es que para nosotros la inversión en educación es muy importante. Desde el PP se pretende cambiar el modelo educativo con la colaboración de padres profesores y alumnos para conseguir un nuevo sistema vertebrado y que ofrezca iguales oportunidades. nos parece y para nosotros seguimos.